... Acá existe una cosa muy clara, es decir, empecemos por esta es una facultad, que debe ser una facultad inclusiva, desde el momento que el alumno ingresa a la facultad hasta que el alumno egresa a la facultad. Y lo que pretendemos es que ese alumno que egresa a la facultad vuelva a la facultad para que pueda él cómodamente poder transmitir todas sus experiencias, porque eso es lo que nos enriquece como facultad. Nosotros como facultad somos el principio de una cadena de la formación del futuro médico, que después lo recibe la sociedad, y como tales tenemos esa responsabilidad. Por lo tanto tenemos que ser una facultad inclusiva, no tenemos que preocupar que el sistema de admisión de la facultad tome a los 3.000 o los 4.000 o los 2.000 estudiantes, ese no es el problema. El problema es mirar para adelante cuáles son las competencias y las capacidades que tiene que adquirir ese futuro estudiante de medicina para ser médico. Y darle todas las posibilidades para que él pueda estudiar, porque ese es el contrato tácito que existe, unos enseñamos y otros aprenden, y entre todos vamos a sacar el mejor médico posible. Nuestra preocupación grande también es la práctica final obligatoria, que es donde se adquieren las competencias que el estudiante debe tener para cuando se reciba de médico. Nuestra preocupación también es la escuela de recursos humanos, la inclusión de la escuela de recursos humanos dentro de la facultad de ciencias médicas. En donde existen las carreras de enfermería, obstetricia, nutrición y de las prácticas cardiológicas, todas ellas van a ser incluidas. Y quiero que tengan en cuenta todos que para fin de año la facultad de medicina va a tener entre 12 a 15.000 estudiantes. Es una ciudad grande y si esto no lo trabajamos entre todos, no lo vamos a poder sacar. Gracias. 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 Gracias.